¡Ari, ari, oh! ¡Ari, ari, se la llevó! ¡Ari, ari, se la llevó! ¡Ari, ari, se la llevó! El caballo de la montaña verde, yo te quiero verde. Y sí, yo te quiero verde. ¡Y ay, ay! Yo te quiero verde. Y el caballo de la montaña verde, yo te quiero verde. Y sí, yo te quiero verde. ¡Y ay, ay! Yo te quiero verde. Muy bien. Y el caballo de la montaña verde, yo te quiero verde. Y el caballo de la montaña verde, yo te quiero verde. Y el caballo de la montaña verde, yo te quiero verde. Y el caballo de la montaña verde, yo te quiero verde. Cuando te vengas conmigo, que a dónde te vayas, va a darte unos paseitos. Dos. Por la muralla. Dos. Tierra. La muralla real. Por la murallita real. Cuando te vengas conmigo, que a dónde te voy.